Otro punto interesante son las lecciones. En las lecciones vamos a observar que podemos crear una presentación donde vamos a combinar todos los archivos que subimos en documentos. Hace rato hemos cargado un libro en PDF, una diapositiva, un video. Todo eso podemos unirlo con una especie de libro, libro digital, en donde un alumno puede ir revisando poco a poco. A ver, vamos a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Para eso nosotros tenemos acá la opción, aquí está, son unos libritos, son lecciones en sí. Voy a ingresar, esto recuerden que estoy como profesor, estoy como profesor. Estoy como un viste de profesor. Ok, crear una lección SCORM. Si escuchan esto ya saben a qué se refiere. Se trata de crear una proyección con diferentes documentos que he subido ya y ponerlos en secuencia. Voy a crear, crear una lección. Voy a ingresar acá. Ok, título de la lección. Vamos a poner que sea para la clase 1. La clase 1, ¿sí? Vamos acá, podemos poner parámetros avanzados. Aquí pueden asignarle una categoría. No hemos creado una categoría para eso, así que lo vamos a dejar por ahora sí. ¿No? Acumular tiempo en sección. Mejor dejar así también para acumular un tiempo en la secuencia que se revisa cada documento. Usar un tiempo de publicación. ¿Hasta cuándo va a estar publicado? Usted puede poner una fecha aquí. ¿No? Puede estar publicado ahora y entre cuatro días ya no. Ustedes ya lo pueden indicar a esa parte. Fecha de publicación. ¿Cuándo se publica? Perdón. Aquí es cuando se publica y cuándo usar el fin de la publicación, ¿no? Cuánto deja de estar publicado. ¿Cuándo se publica y cuándo deja de estar publicado, no? Si quieren pueden modificar. Por ahora lo voy a dejar así. Crear lección. Hagamos todo el material de la clase número 1. Donde tengo un libro. Donde tengo una diapositiva. Donde tengo un video. Así que ¿Cómo lo hacemos? A ver. Aquí estamos en... Se pueden combinar una serie de cosas. ¿No? Pero aún no avanzamos con los demás. Puedo poner enlaces, foros, tareas. Puedo combinar una serie de cosas. Lo único que para que se lo entiendan y se confundan. En esta lección vamos a combinar documentos. Porque es lo único que hemos hecho hasta ahora. No hemos trabajado con esas opciones de enlaces. Poco a poco ya lo vamos a avanzar. Ustedes se han dado cuenta porque pueden elegir alguno de ellos. ¿Sí? Por ahora voy a dejar con documentos. Y voy a irme a... A ver. Documentos, carpetas de usuarios, certificados, diapositivas. Nosotros pusimos aquí la carpeta diapositivas. Vamos a poner acá diapositivas. Entramos. Y aquí está, ¿no? Esta es mi diapositiva que cargué hace un momento. ¿Qué hago? Simplemente agarro y lo arrastro. Ya está. Ya está diapositiva. ¿Qué más pusimos? A ver. Nosotros ponemos multimedia. En multimedia voy a entrar acá. Un video de presentación. Voy a subir. Ya está. Muy bien. También tuve un libro en PDF. Hace rato subí. Voy a abrir esto. Y lo arrastro. Digamos que esto se hizo en la primera clase. Entonces yo siempre lo hago así. Pongo los tres. Como vuelvo a repetir, se puede utilizar más cosas. ¿Ok? O cargar nuevamente documentos. Pero por ahora solo lo vamos a hacer con esta parte. Porque hemos trabajado con la carpeta de documentos en su momento. ¿No? Listo. Ahora voy a irme otra vez a posicionamiento web. Eso no tiene que guardarse. Ya automáticamente lo guarda. Así que vamos a poner acá a posicionamiento web. SEO. Otra vez voy a irme. Listo. Muy bien. Estoy como profesor. Voy a irme ahora a cambiar como estudiante. Ahora supongamos que soy un estudiante del curso de SEO. Y me dirijo acá a lecciones. ¿No? Me voy a lecciones. A ver qué hizo el profesor. Voy a ingresar. Y aquí está clase 1. La que he creado hace un momento. Ingreso. A la clase 1. Y miren. Está en 0% de progreso. Vieron hace rato. 0% de progreso. Muy bien. Aparece esto. Clase 1. Y aquí está el video. El alumno lo puede visualizar. Muy bien. Este video es muy chiquito. Pero bueno. El alumno lo puede visualizar. Tenemos también el libro de PDF. Digamos que el alumno ya vio esto. Voy a ir al siguiente. Ok. Y si es un poco lento. Voy a poner aquí a siguiente. Me voy a las dos. Y va a dirigirse aquí a curso de Chamilo. Acá voy a llegar a la segunda sección. Y esto va a cambiar. Esperamos un momento. Y ahí está el PDF. ¿No? El curso de Chamilo que había subido. Me voy al siguiente. Acá cada uno. Aquí se le va a activar. Mientras va avanzando. ¿Sí? Un chat. Y ahí está. Este. Ahorita cargue el libro en PDF. Cuando el alumno ya revisó todo eso. Se va a poner el chat los tres. Y va a aparecer 100% acá. Pruebenlo. Van a ver que mientras van avanzando. No se desesperen si demora un poquito. Porque si no es muy rápido. Eso. Es que pasa los documentos que soy yo. Son un poquito pesados. Pero no se preocupen. Si carga. Entonces vayan uno por uno. Y si el alumno vio todos los tres documentos. Que sale 100%. A ver. Voy a. Voy a regresar otra vez acá. El alumno ya lo vio. Voy a ir a lecciones nuevamente como alumno. Ya que revisé los tres apartados. Aquí me va a salir. Clase uno. Fecha de publicación. Fecha de expiración. Progreso del 100%. Porque el 100%. Lo he visto. He visto los tres. He visto el libro en PDF. He visto la diapositiva. Y he pasado por el video. Entonces el progreso ha sido 100%. Aquí. Se puede revisar. Y se lo veo como. Aquí estoy viéndolo como estudiante. Le aparece así. Al estudiante le aparece solamente esto. Al profesor. Le va a aparecer. Le aparece una serie de iconos. Para poder editar. Esta lección. Bueno. Ahora vamos con enlaces. Enlaces no es complicado. No se preocupen. Realmente es sencillo. Vamos a. Al sistema. Curso de posicionamiento web. Y buscamos el mundito. Que es enlaces. Ingresamos. Enlaces es. Para. Es una sección. Que se puede organizar. También en categorías. ¿No? Por ejemplo. Ahora ponca. Enlaces recomendados. Enlaces recomendados. Enlaces recomendados. Aquí está la. La clase 1. Aquí tengo mi categoría creada. Ok. Ahora sí voy a crear. Aquí un enlace. Supongamos que quiero recomendar. Algunos. Algunos sitios web. Por ejemplo. Aquí. Voy a recomendar. Mi propio sitio web. Ok. Y digamos. Aquí tengo. CMS web de empresas. Entonces. Este enlace. ¿No? Voy acá. Yo puedo poner acá. La URL. Como su mismo nombre lo dice. ¿No? Puedo recomendar. URL. ¿No? A ver. Voy a poner acá. Web. De cursos. Vamos acá. Le pone. Escripción. Una categoría. Donde el enlace recomendado. De la clase 1. Mostrar enlaces. En la página principal. Del curso. Sin el problema. Si desean. Lo pueden mostrar. Distinto enlace. Otra ventana. Otra ventana. Cuando hago un clic en enlace. Se abre otra ventana. Guardar enlaces. Muy bien. ¿No? Enlaces recomendados. O web del curso. Ahí vamos a ver. Como era el alumno. Y cuando el alumno. El alumno lo va a ver así. ¿No? A ver. Voy acá. Voy a poner. Posicionamiento web SEO. Voy a verlo como alumno. Voy a irme acá. A ver. Estoy como. Estoy como alumno. Porque dice. Poder verlo como profesor. Estoy como alumno ahorita. Listo. El alumno lo va a ver así. ¿No? Aquí está. Enlaces recomendados. Entra a la categoría específicamente. Y aquí está. Web del curso. Me voy a dar un clic acá. Y se abre una nueva ventana. Mi sitio web. ¿Lo vieron? Ya está el sitio web. ¿No? Y ustedes también. Voy a regresar a posicionamiento web SEO. Ustedes pueden regresar otra vez a lecciones. Por ejemplo. Voy a cambiar vista como profesor. Pueden regresar a lecciones e integrar la opción de enlaces. A ver. Voy a poner lecciones. Aquí está mi categoría. Voy a editarla. Editarla. La lección. La clase número uno. La lección que hicimos hace un momento. Muy bien. Y aquí me voy a el mundito. Enlaces. Entonces. Aquí está. Perdón. Estaba adentro. Lo podemos poner acá al final. Que cargue. Y ahora es parte de mi lección. ¿No? Ya está. Mira cómo van integrando poco a poco.